La Casa de la Cultura de Coeina acogió el pasado viernes el acto de presentación del programa de senderismo de otoño que organiza el Patronato Municipal de Deportes y que para este trimestre ha programado siete salidas, la mayoría de un día. Como en ediciones anteriores, la expectación fue máxima y el Salón de Actos de la Casa de la Cultura registró un lleno absoluto para conocer las nuevas propuestas de rutas senderistas para este otoño 2015. Nuevamente volvemos a ofertar, la mayoría de salidas son de un solo día, tanto en sábado como en domingo, son siete las salidas que vamos a ofertar y de ellas una de las siete salidas es de fin de semana, mantenemos el formato de fin de semana que tan buena acogida está teniendo durante estas últimas campañas. La última temporada pasada tuvimos que repetir la salida de fin de semana en dos ocasiones, ha sido la primera vez que nos ha pasado en estos ocho años de andadura y venimos esta vez un poco más preparados con el trabajo previo antes de llegar aquí hoy porque la verdad es que cada año nos sorprende a la gente porque hay una afluencia muy grande, cada año son más las personas que vienen y que se interesan por el programa. La primera de las rutas de este programa de otoño se celebrará en apenas diez días. El sábado 10 se inicia la nueva temporada y lo hace con un plato fuerte, el renovado Caminito del Rey. Vamos a tener la suerte de la primera ruta de inaugurar este programa de senderismo con el Caminito del Rey, uno de los hitos turísticos a nivel mundial que ha conseguido Málaga y que gracias a diferentes gestiones que hemos podido realizar vamos a tener el privilegio de tener un autobús el próximo sábado que va a visitar el Caminito del Rey con todo lo que eso conlleva, dar cabida al máximo público posible. Ya tenemos la fórmula con la que vamos a asignar esas plazas, estamos muy contentos de poder visitar el Caminito del Rey, ya que lo tenemos aquí tan cerquita de nosotros no podíamos dejarlo escapar y lo tenemos incluido dentro del propio programa, pero también aviso que repetiremos e intentaremos ir dando cabida a toda la demanda que tiene el Caminito del Rey poco a poco con todos los aficionados del senderismo. El programa de senderismo de Coen se ha convertido en un referente dentro y fuera de la localidad y cada vez son más los aficionados a este mundo que se acercan a nuestro municipio para participar en las diferentes rutas propuestas. Son muchos los coinos, pero muchas las personas de la comarca y de la provincia que nos visitan, tenemos estadísticas de las poblaciones y son muchas las que Marbella, Málaga, Fuenjirola, Torremolinos, las personas que eligen el programa senderismo de Coen para hacer senderismo. La verdad que eso es un logro muy importante, un trabajo que hacemos aquí en Coen para dar cabida a la afición del senderismo que tenemos en nuestra localidad, está dando servicio a casi toda la provincia y la verdad que hay muy buena relación entre todos los participantes, incluso se están entrelazando lazos de amistad entre muchos senderistas de Coen y de otros municipios y esperemos que les guste este nuevo programa que tenemos preparado, que la verdad que va a deparar muchas sorpresas y esperemos que les guste.